Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros, ha hecho balance del Gobierno de coalición durante este curso político, del que ha dicho que es un Gobierno activo, ejecutivo y resuelto que actúa. En un año habremos conseguido cumplir íntegramente casi una quinta parte de los acuerdos de la legislatura. Además, Sánchez ha anunciado este martes una batería de medidas para impulsar la recuperación económica, entre las que se incluye la reorientación del plan de vivienda hacia alquileres asequibles. En 2021 la recuperación tomará un ritmo mayor y se acelerará en 2022, y todo gracias en gran medida a ese gran acuerdo histórico que hemos logrado en Europa. Y para el año 2023 rebasaremos la situación que teníamos antes de esta crisis y encontraremos una economía, además, en mejor forma. De esta manera, el presidente ha insistido en la importancia de fortalecer el diálogo social para construir su propuesta para la reforma laboral, en función también del Fondo Europeo. Diálogo social, diálogo social, diálogo social. Esta es la legislatura del diálogo, después de la pandemia aún más, como consecuencia de la emergencia económica y social. En materia sanitaria, Sánchez ha alabado el sistema español para combatir los 560 rebrotes activos hasta la fecha, aunque ha insistido en que la sociedad debe mantenerse vigilante. Serenidad, calma, porque efectivamente hoy estamos mucho mejor preparados como sociedad, como profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a los rebrotes. En otras cuestiones, el Consejo de Ministros también ha aprobado un paquete de ayudas para impulsar la rehabilitación energética de edificios o la distribución entre las comunidades autónomas de 7,6 millones para líneas de apoyo al sector agrícola y ganadero.